Amar para deshacer Y me volví espectador cuando abriste tus alas Y descubrí que no era yo el alma que buscabas en mí Tengo una verdad, tengo una impresión Que vivimos más dentro de un mundo de ilusión Y en instancias de un bello final todo en ti cambió Y me volví espectador cuando abriste tus alas Y descubrí que no era yo el alma que buscabas Y me volví espectador cuando abriste tus alas Y descubrí que no era yo el alma que buscabas en mí Quiero encontrar en tu interior Nuevas formas de evitar nuestra destrucción Sin el humo que hay que disipar cuando el fuego murió Y me volví espectador cuando abriste tus alas Y descubrí que no era yo el alma que buscabas Y me volví espectador cuando abriste tus alas Y descubrí que no era yo el alma que buscabas en mí Hoy no te veo en mí Hoy no te veo en mí Y me volví espectador cuando abriste tus alas Y descubrí que no era yo el alma que buscabas Y me volví espectador cuando abriste tus alas Y me volví espectador cuando abriste tus alas Y descubrí que no era yo el alma que buscabas en mí Y me volví espectador en mí